Margarita Una estrella aparecer La princesa era traviesa Y la quiso ir a coger La quería para hacerla Decorar un prendedor Con un beso y una perla Una pluma y una flor Las princesas primorosas Se parecen mucho a ti Cortan lirios Cortan rosas Cortan astros Son así Pues se fue la niña bella Bajo el cielo y sobre el mar A cortar la blanca estrella Que la hacía suspirar Y siguió camino arriba Por la luna y más allá Más o malo Es que ella iba Sin permiso del papá Cuando estuvo ya de vuelta De los parques del señor Se miraba toda envuelta En un dulce resplandor Y el rey dijo ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé ¿Y qué tienes en el pecho Que encendido se te ve? La princesa no mentía Y así dijo la verdad Fui a cortar la estrella mía A la azul inmensidad Y el rey clama ¿No te he dicho Que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor sabe enojar! Y ella dice ¡No hubo intento! Yo me fui no sé por qué Por las olas y en el viento Fui a la estrella Y la corté Y el papá dice enojado Un castigo has de tener Vuelve al cielo Y lo robado Vas ahora a devolver La princesa se entristece Por su dulce flor de luz Cuando entonces aparece Sonriendo el buen Jesús Y así dice En mis campiñas Esa rosa la ofrecí Son mis flores de las niñas Que al soñar Piensan en mí Viste el rey ropas brillantes Y luego hace desfilar Cuatrocientos elefantes A la orilla de la mar La princesita está bella Pues ya tiene el prendedor En que lucen con estrella Verso, perla, pluma y flor Margarita Está linda la mar Y el viento lleva esencia Sutil de azar Tu aliento Ya que lejos de mí Vas a estar Guarda niño un gentil pensamiento Al que un día Te quiso contar Un cuento